Hola, hola, bienvenidas al canal. Pues estaba grabando otro videito de productos terminados y justo que me va llegando esta cajita. Es de una compra que hice en Val Cosmetics. Es una página de Instagram que tiene también su página web. Empezó como tiendita en Instagram y ahora es súper, súper grande con su tienda en línea y es distribuidor oficial de muchas, muchas marcas y pues merecía hacer un unboxing porque miren qué bonito empaca. Todo trae, todos sus pedidos ahora siempre traen una cajita y se me hace, pues se me hace un buen detalle que haga esto. O sea, sé que muchos dicen, bueno, pues el empaque se tira, pero también se puede reutilizar en otras cosas y además de esta atención que le da como a su producto se me hace muy bonito. Justo tuvo una venta, un restock, no, una venta nocturna, así como Liverpool, y puso muchos, muchos, varios productos en descuento. Además de que estrenó una forma de pago a través de Cueski. Esta forma de pago ahí en automático es como un tipo crédito, tarjeta de crédito, que si te autoriza, se te autoriza tu venta en quincenas y vas pagando de poquito en poquito en quincenas. Por ejemplo, puedes elegir de tres, seis, creo que en Val Cosmetics es hasta seis quincenas y pues si compras algo de mil, pues de doscientos o ciento y tantos cada quincena, siento que es bastante llevadero y puedes tener tus productos. Ahora quiero que vean de adentro, siempre ella les pone unos stickers que están súper, súper bonitos. A ver, se los enseño. Ay, se me cayó otra cosita. Aquí están, miren qué bonitos, o sea, este detalle me encanta y más con los stickers. Aquí también otra impresión. Esto obviamente los voy a guardar, estos papelitos y los stickers, para, pues para mi agenda. Y justo aquí pedí varias cositas, mandan quesitos. Aquí, sobre todo de skin care, porque estaban en, tenían bastante descuento para empezar. Compré dos cositas de la marca Bliss. Aquí está, a ver, esta. Este es un, son unos pads de ácido glicólico, contiene cinco. Y, bueno, de ácido glicólico al diez por ciento. Como vienen como por pads, he leído que están más concentrados, vienen así. Este tuvo un precio, creo que de trescientos pesos, sí. Trescientos pesos. Ay, no, no tengo, no tengo la notita, pero más o menos creo que sí. Me pareció un buen precio. La verdad, no sé si leí bien que eran cinco. Estaba algo confundida. No sé si diez, pensé que eran. Pero, pues cinco también está bien. O sea, es sobre todo para probar. Yo utilizo el ácido glicólico de, de... Ay, ¿cómo se llama esta marca naranjita? Ya hasta se me olvidó. No The Ordinary, ni The Good Molecules Pixie. Ya no recuerdo cómo se llama. Una naranjita que es de Londres. Ya hasta se me olvidó. Pero bueno, yo utilizo esta, que es un ácido glicólico al seis, siete por ciento. Y antes utilizaba el Dala de The Ordinary, la gordita. Esa la utilizo por mucho tiempo. Pero, pues, ahora quiero darle un descanso a mi piel del ácido glicólico. Estoy introduciendo el ácido láctico a mi rutina. Entonces, esta, me pareció bien tener algunos de estos en paz. Que abres uno, lo utilizas y listo, ¿no? Como un tratamiento semanal, un mes o dos que me duren. Si lo hago cada quince días un buen pil de ácido glicólico, siento que está bien para darle esa limpieza o ese tratamiento a la piel. Pero, los demás días, utilizar mi ácido láctico como exfoliante en lugar de este. Me ha gustado el ácido glicólico, pero la verdad siento que mi piel resiste bastante bien al ácido glicólico. Entonces, no siento que avance tan... Bueno, que yo obtenga los resultados que yo quisiera. O que yo viera la diferencia cuando uso o no uso ácido glicólico. Entonces, siento que al inicio era muy popular el ácido glicólico. Pero, pues, ahora existen otros tratamientos, otras cosas, otros peelings que te puedes hacer. Y, pues, sí, ya una vez que se me acabe ese botecito, ya no voy a comprar botecito de ácido glicólico. Voy a probar con el láctico y, pues, a ver más o menos cómo me va. Por eso es que lo compré y porque obviamente tenía descuento, ¿no? Claro. Y les decía lo de, ah, pues, claro, me equivoqué. Estos sí son 15. Y estos son igual unos pads, pero de la marca Bliss. Se llaman Rose Gold Rescue. Pero estos, como pueden ver aquí, aquí, justo aquí dice que traen. Vienen así en una cajita. Y vienen al 8% de AHA y PHA. Que es también un peeling para la textura de la piel. Entonces, pues, estos se me hacen también súper buenos. Y estos traen 15. Entonces, son muchísimos. PHA. Miren, como les digo, son un sobrecito. Y lo utilizas una vez y listo. También, yo no recomiendo que vayan, que guarden sobrecito. O de algo que ya ha abierto. Porque, pues, por algo viene sellado. Y puede, puede que no tenga la misma, digamos, la misma eficacia que otro. ¿No? Entonces, este me gustó. Me gustó probarlo por eso. Y porque eran 15, ¿no? Entonces, se me hizo bien. Este también está a un precio como de 300 pesos. Entonces, ya se compensa un poco con los de ácido glicólico. Para hacer este peeling de rostro. Y también pedí una cosita de Colourpop. De su marca hermanita Forge Array. Pero este viene como en... O sea, me lo envolvieron súper bien aquí. Es uno de sus... De sus Face Milk. Pero este es de manzanilla. Yo tenía ya muchas ganas de probar alguno de estos. Creo que le dan muchísimo la luz. Pero es de estos simples, pues, hidratantes ligeros de la marca Colourpop. Con manzanilla. Me gustó porque decía que era como súper hidratante. Y... Pues, para probar. La verdad, creo que lo voy a incluir en mi rutina. Como un serum de noche. Para tener un plump de hidratación. Sobre todo porque... Pues, también estoy empezando a utilizar retinol. Entonces, al final de la rutina me pongo mi retinol. Y quiero darle, pues, un poco de hidratación más a la piel. Para que el retinol, pues, no la seque tanto. Pero que sí haga efecto. Ay, aquí viene que trae... Trae también aceite de argan. Entonces, siento que va a estar... Va a estar bien por la noche. Y este también tenía un precio de $300 pesos. Y compré esta cosita de Lip Smacker. Son bálsamos labiales, pero con sabor a diferentes refrescos. Y los traje porque este se lo voy a regalar a mi hermana. El de Coca-Cola. Que es su idea favorita. Bueno, como su tentación, ¿no? Porque dice que ya no voy a tomar, ya no voy a tomar. Pero sí de vez en cuando como que le gana, ¿no? Entonces, pues, ya mejor que utilice este bálsamo labial. Para que huela un poco el sabor y ya, ¿no? Como una adicción, ¿no? Pero bueno. Estos estaban en $140, creo. Sí, $140. Y me mandaron un regalito, miren. Me mandaron un gloss. El Mega Slick Gloss de Wet n' Wild. De su última colección, Love. Este fue un obsequio porque yo no lo pedí. Me lo incluyeron aquí. Es este. Es un gloss rosa transparente. Creo que trae así. Sweet. Sweet. Así, viendo, ¿no? De decir, veo o no veo. Sweet Glaze. Y está súper bonito. Me encanta como para llevar en la bolsa. Porque está súper delgado. O, por ejemplo, si tienes como un estuche o una lapicera. Para llevártelo ahí. Es mucho más práctico. Y eso es todo de mis compritas. Con esta página de Val Cosmetics. Están súper, súper bonitas. Me encantan. Me encantó el branding. Todo el branding que tiene la marca. Que se preocupan también por eso. También está muy, muy bien. Y, pues, obviamente, esta forma de pago. Además de tarjetas, transferencias, depósitos que tienen. O sea, tienen mucha variedad. Para poder comprarles. Y que hayan incluido Cuesky también. Para ir poco a poco pagándoles. Se me hace una muy buena idea. Da la opción. El envío también. Arriba de cierto monto. Era envío gratis. Casi maneja. Creo que estándar. El envío gratis. Arriba de un monto. Ahorita no recuerdo exactamente cuál. Pero sí hay envíos gratis. Me parece súper buena idea. Todo súper bonito. Bien empacado. Me llegó por FedEx. Entonces, pues, llegó todo bien. Se podría decir que sí tardó un par de dos a tres días. Pero me imagino por la cantidad de pedidos que hicieron. O sea, que se llenó. Porque casi siempre en Instagram pone el mapita de dónde están comprando. Y se veía súper lleno, ¿no? Entonces, pues, está muy bien. Que les haya ido bien en esta venta nocturna. Y casi siempre tienen buenos productos. Para que revisen su página. Y vean a ver si les interesa algo. A mí, creo que esta es la segunda o tercera vez que les compro. En toda la historia de ellos. Pero siempre me han quedado muy bien. Me ha gustado. Y, pues, yo sí lo recomiendo. Todo me encantó. Y aunque me confundí un poco del contenido de cada cajita. Siento que no me decepcionó. Sí tengo más expectativas sobre los parches de AHA. Para hacer peeling. Que de los de glicólico, ¿no? Esto es como que un extra que tengo por ahí. Pero todo me encantó. Me gustó. Espero que les haya gustado a ustedes también. Que les haya gustado este video. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse. Y nos vemos en un siguiente video.